Pacheta domesticus, también es conocido comúnmente como grillo común o simplemente grillo. Es un insecto perteneciente a la familia de los ortópteros, lo que significa que son insectos con aparato bucal masticador. Probablemente sean originarios del suroeste de Asia, pero ya se han extendido por todo el mundo y son criados comercialmente para dárselos como alimento vivo a animales domésticos o incluso a animales que están en cautiverio. Pero también se les está empezando a usar últimamente como alimento para las personas debido a su alto valor nutricional. Esto es debido a que contiene más proteínas que cualquier animal, pez, ave o reptil e incluso insectos que camine, nade, vuele o se arrastre. Para tenerlos en cautiverio o, bueno, más bien criarlos, pues es algo sencillo, pero si requieren un poco de manejo diario, pues se tienen que hidratar constantemente si no se empiezan a comer entre ellos, ya que hay canibalismo por parte de los grillos más grandes. Entonces, según se debe procurar tener siempre algo fresco que ellos puedan comer, algo con lo cual se hidraten, como ese pedazo de durazno, aunque también puede ser manzana, zanahoria, una papa, lechuga. Pueden ser pedacitos, en realidad lo que nos sobra de la cocina para ellos está bien. Y se pueden crear en toppers, peceras, en realidad son muy fáciles, pues no brincan, no están así como que haciendo muchísimo ruido, no apestan, aunque sí huelen un poco a camarón, pero no apestan. Y para su alimentación, fácil, simplemente con echarles avena o croquetas, pueden ser de perro o de gato. Yo a estos les di unas pellets de alimento de pescados y les encantan, hasta se los están llevando. Esos ahí se puede ver el que está en la esquina superior derecha, como está, estaba, ya se llevó su croqueta. Pero se les puede poner avena, salvado de trigo, pan duro, ese ahí lleva su croqueta de pescado. Y bueno, también se pueden comer entre ellos, se comen a los que mueren, hay unos peleando por su pellet de mojarra. Para su reproducción hay que facilitarles unos pequeños botecitos con más de un centímetro de tierra, pues las grillas clavan su opositor, que es su aparatito, como una aguja que tienen en la cola, con la cual depositan su hueva en la tierra. En estas imágenes se puede apreciar muchísimo mejor la puesta de huevos por parte de los grillos hembra, o bueno, las grillas. Y esa malla sirve para proteger a los huevitos de, pues de los machos o de otras hembras, porque a veces una está poniendo por un lado y por el otro llegan otros grillos o grillas a comerse los huevitos. Ahí, por ejemplo, se puede ver su opositor, que es ese como palito que tienen en la cola que están clavando. Y bueno, en tiempo de frío se reproducen más lento, pues ellos no termorregulan. Así que si están a más de 30 grados, para ellos es perfecto, pues los huevos pueden eclosionar mucho más rápido. Así es como se ven los huevitos o la hueva, son esos pequeños como arrocitos blancos. Y así es como se ven los pequeños grillitos al nacer, que son de 2 o 3 milímetros máximo. Nacen así como que transparentes o blanquecinos debido a que su exoesqueleto aún no se ha quitinizado. Y ya para finalizar, dejo este video en cámara rápida de un pequeño grillo naciendo, saliéndose de su huevecillo. Se parece mucho a una cucaracha, pero no. Es un grillo con 75% de proteína. Parece un alien. Sí, esa toma es como para la película de Alien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.